Una tarde deportiva que debía ser de celebración y camaradería por la Copa Perú se tornó en una batalla campal cuando los hinchas del club quejuaslamistas protagonizaron violentos actos contra los árbitros y la policía tras un empate 2-2 frente al equipo Asociación Deportiva Tahuishco de Moyo Bamba. Los enfrentamientos comenzaron tras circular rumores de supuesto soborno a los árbitros para favorecer al equipo rival. Al finalizar el partido, seguidores del quejuaslamistas invadieron el campo deportivo y agredieron físicamente a los árbitros dejándolos en situación vulnerable. Agentes de la Comisaría de Lamas tuvieron que intervenir para proteger a los referis y restablecer el orden. La situación se tornó más peligrosa cuando los hinchas intentaron evitar la captura en video de los actos violentos por las cámaras de televisión para encubrir su malactuar y evitar posibles sanciones contra el equipo local. Ante la insuficiente presencia policial, se requirió refuerzos para rescatar a los árbitros y protegerlos de los fanáticos enfurecidos. Los agentes se enfrentaron en lanzamiento de objetos contra el vehículo policial en un intento desesperado por continuar con las agresiones.